Cotiriata Carlitos Productions Audio Video Record Yo canxi teclista Franklin Dawa Cuchyante Cuchyarisha Cuchyarisha Soma Soma Yo canxi primer volumen Caño machi más saltarichu y apangui Cancuna runa orquesta patamundi Yandu yandu pangtangui Yandu yandu shayangui Yandu yandu pangtangui Yandu yandu shayangui Iyma rasha wakangui Iyma rasha siri ki Iyma rasha wakangui Yandu yandu pangtangui Llando...Llando...Saya Ngi Soma el taque Bambuni Llando...Llando...Saya Ngi Llando...Llando...Nesti Soma el taque Bambuni Llando...Llando...Saya Ngi Y yo cante mucho volumen Santarisha, Santarisha, Iapangi Y yo cante primer volumen ¡Esa! Caguno, Renar, Questa, Patamuni San Antonio y Actamanta Uyangich, Uyangich, Sacharunas ¡Esa! ¡Esa! Caguno, Renar, Questa, Patamuni 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 Gracias.